Las placas tectónicas son fragmentos de roca sólida que conforman a la litósfera, encajan unos con otros como si fueran piezas de un rompecabezas y están en continuo movimiento, dando lugar a actividad sísmica, volcánica y orogénica. Las placas tectónicas que se encuentran en México son la placa norteamericana que abarca la mayor parte del país, la placa del pacífico donde está la península de Baja California, la de Rivera y la de Cocos frente a los litorales de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y parte de Chiapas. El movimiento de la placa de Cocos frente a las costas del océano pacífico es la causante de la mayor parte de los sismos que ocurren en nuestro país y la placa del Caribe se encuentra en una pequeña parte del país al sur de Chiapas, sumergida debajo de la placa norteamericana. Interesante ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video, espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.